En un mundo de fantasía y realidad, todo puede pasar. También te amo, Barbie. Amén. ¡Suéltala! ¡Suéltala! ¡Qué te pasa, estúpida! ¡Pues sí, abuelo! ¿Cómo lo ves? ¡Yo quise mucho a Claudio! ¡Y me duele mucho a tu muerte! ¿Qué? ¿Preparas lo que hiciste? ¿Qué? Discúlpame, pero no puedes. ¿Qué sabemos que es algo malo? Résale, para que te haga muy feliz. ¡Ya se murió mi papá! ¡No me presiones, mamá! ¡Voy a morir, voy a morir! ¡No te lo lleves! ¡Sí, sí, linda! ¡Discúlpame por no pasarte al examen! ¡No, ya! ¡No! Me vale que te estés muriendo de hambre, pero vas a ir a la graduación. ¡Vieja, mi Dios! ¡No, no, no! ¿Cómo puedes siquiera pensar que retándole a un santo me va a ir bien? ¿Qué te parece si te robamos otra vez? ¡Pero ahorita mismo, Dolores! ¡Discúlpame por no pasarte! ¡No se rió mucho! Me acabas de romper el corazón. No me van a hacer daño, ¿verdad? ¿Qué va a hacer de mi vida sin ti? Me voy a tratar de creer en ti. Eres igual que tu papá. Pero ahora estoy arrepentida. Te odio. Te odio, Pes. No me regañes. Rosario es la culpable. Sí. Como antes. Dios mío, déjame por favor. Las velarinas pocas no existen, papá. No me dejes aquí, por favor. No me dejes. Perdóneme, por favor. No quiero que me perdones todo por la cual. Si te vayas, yo me voy a morir. No voy a morir. No te odio, mamá. Mi papá se fue. Perdóname, papito. Perdóname, perdóname, por favor, papito. Me encantaría. Perdón, papá. Lo siento mucho. El amor ya borró los malos momentos. Hoy canté por cantar. Te amo, te amo, mi amor. Si te doy con la mirada esa señal que necesitas para saber que te puedes agregar. Adelete, no tengas miedo. Dime de una sola vez. Lucha por tus sueños, ten fe y cree que todo es tu sueño. Yo quisiera tener todo el mundo en mis manos Para darte momentos que siempre he soñado.